Hola que tal, soy Efecto Hoy vengo a hablarles acerca de la fotografía de acción Y el tipo de técnicas que yo utilizo para combinar fuego, movimiento, acción y los strobes Necesitamos nuestra cámara, necesitamos nuestras luces Que sean capaces de tener una duración muy corta entre T1 y T5 También necesitamos los remotos para poder disparar nuestras luces en donde estemos También necesitamos tener nuestras baterías para poder llenar de electricidad esas luces Y poder disparar los strobes dependiendo del lugar en donde estemos trabajando Por otra parte necesitamos los modificadores de luces, necesitamos un trípode Una de las cosas más importantes que tienen que tomar en cuenta al hacer este tipo de fotografía Es que tienen que trabajar con gente profesional, gente que sepa lo que está haciendo Ya que el fuego es algo muy delicado Y necesitan tener gente con experiencia que sepa manipular el fuego Y que tengan control y seguridad de lo que están haciendo El entorno en donde estén trabajando, la luz de ese entorno tiene que ser muy suave Y tiene que ser menor a la de los strobes Yo les recomiendo que trabajen en un atardecer, en un amanecer O que trabajen en una noche de luna llena O si pueden tener un background de una ciudad de noche También funciona muy bien Por otra parte tienen que tomar en cuenta de que vamos a estar trabajando en velocidades muy bajas Con la velocidad baja, más o menos entre 5 y 10 horas de segundo Lo que yo voy a hacer es que voy a capturar el movimiento de lo que vendría siendo el fuego O de las luces que se están moviendo dentro de lo que yo tengo en mi frame ¿Verdad? En lo que yo tengo en mi encuadre Y la manera de capturar el sujeto es a través de los strobes Que eso va a estar controlado por el f-stop ¿Verdad? Para eso yo necesito utilizar distintos modificadores de luz Y para eso también tengo que utilizar una luz que tenga una dirección muy corta Y que sea muy poderosa Si tienes el fuego cerca de tu cara Lo que te pasa es que en el día tendrás de tu cara De la actualidad ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video